Quedaste en silencio, quedaste sin vida Un beso te di, no sé si lo sentiste Una lágrima mía quedó en tu mejilla Hablamos un rato, antes que partieras Dijiste te amo, como si no lo supiera Lo pienso y te extraño, y me hace mucho daño Dijiste te amo, como si no lo supiera